¿Qué tal? Mi nombre es Ramsés García. El día de hoy voy a hablar sobre nuclearidad en cestillas álgebras. Esto forma parte de mi trabajo de tesis y mi asesor es el doctor Jorge Castillejos. Quiero agradecer a las organizadoras y a los organizadores por invitarme y sobre todo quiero agradecerles por su labor, tanto al organizar el Congreso como al organizar esta sesión. Muchas gracias. Entonces, la estructura de la plática es iniciar desde ceros, viendo qué es una cestria álgebra. Después de esto quisiera definir qué es que una cestria álgebra sea nuclear, mencionar un par de ejemplos, después ver un teorema, una equivalencia entre nuclearidad y otra propiedad y terminar viendo una clase de cestrias álgebras que no son nucleares. Antes de iniciar con las definiciones quisiera intentar responder la pregunta de por qué estudiar cestrias álgebras nucleares. Voy a decir ahorita todo con más precisión, pero una cestria álgebra es nuclear cuando hay una única forma de considerar el producto tensorial con cualquier otra cestria álgebra. Dicho eso, bajo la dualidad de Gelfa, el producto tensorial de cestrias álgebras es equivalente al producto cartesiano de espacios topológicos. Todo esto en el caso de cestrias álgebras conmutativas. Entonces, en cierto sentido, el producto tensorial de cestrias álgebras, estudiar el producto tensorial, es tan fundamental como estudiar el producto cartesiano, la topología producto de dos espacios topológicos. Entonces, las cestrias álgebras nucleares es una clase donde el producto tensorial hay una única forma de hacerlo. Ahorita voy a decir con precisión eso. La segunda razón es que la nuclearidad se puede pensar en cierto sentido como una generalización de amenabilidad. Más precisamente, quiero decir, si comienzas con un grupo G y la asocias a una cestria álgebra, cierta cestria álgebra, entonces, ¿esta cestria álgebra va a ser nuclear? Sí, solo sí. El grupo con el que iniciaste es amenable. Entonces, en cierto sentido, te permite importar una noción de grupos a la categoría de cestrias álgebras. La última razón para estudiar cestrias álgebras nucleares, la última razón que diré, es que esta es una clase de cestrias álgebras manejable. Es lo suficientemente general como para incluir ejemplos que ya conocemos y que son fáciles, entre comillas, como lo son las cestrias álgebras de dimensión. La clasificación de cestrias álgebras finita o las cestrias álgebras conmutativas. Incluye estos ejemplos. Sin embargo, es lo suficientemente grande como para tener ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, muchos teoremas de clasificación de cestrias álgebras están en el marco de la clase de cestrias álgebras nucleares. Por decir algo, el teorema, la clasificación, el invariante de Elliot, perdonen, si consideras una AF álgebra, está totalmente clasificada por su C-teoría. Eso es llamado el invariante de Elliot, con un poco más de información, pero esencialmente es su C-teoría. Resulta que las AF álgebras son un ejemplo de cestrias álgebras nucleares. Y bueno, este teorema de clasificación es algo clásico, pero recientemente se han encontrado teoremas de clasificación más generales. Y bueno, muchos de estos están en el marco de cestrias álgebras nucleares, por lo que esta propiedad de nuclearidad nos permite dar una clase de cestrias álgebras que podemos entender de forma más fácil que si agarramos una cestria álgebra arbitraria. Ahora sí, empecemos con las definiciones. Sea A un álgebra. Durante toda esta sesión, todos los espacios vectoriales van a ser sobre los complejos, en particular todas las álgebras. Todas las álgebras que consideramos serán complejas. Y además, las álgebras también van a ser asociativas. Muy bien. Si A es un álgebra, decimos que es una estrella álgebra, si existe una operación que vamos a denotar como estrella de A en A, que cumple estas tres propiedades. La primera es que abre sumas y saca escalares, pero conjugados. La segunda es que la estrella es una evolución. Es decir, aplicar dos veces la estrella es no hacer nada. Y la tercera es que la estrella abre productos, pero los voltea el orden. Muy bien. Si A es una estrella álgebra, decimos además que es una estrella álgebra de Banach. Si A es un espacio de Banach, es decir, hay una norma respecto a la cual es completa y que cumple estas dos propiedades. Esta es una especie de desigualdad del triángulo para el producto. Y la segunda nos dice que la estrella es una isometría. La norma de A estrella es lo mismo que la norma de A. Si además esta estrella álgebra de Banach satisface esta identidad, esta identidad es llamada la identidad C estrella, la identidad C estrella, decimos que A es una C estrella álgebra. Yo, la primera vez que vi esta identidad, me pareció algo oscura. Sin embargo, nos da una cantidad increíble, una cantidad gigantesca de herramientas cuando estudiamos C estrella álgebras. Muchos fenómenos que ocurren en C estrella álgebras son gracias a esta identidad y no suceden en otras clases de estrella álgebra de Banach. Es tan importante esta identidad que tiene su nombre. La identidad C estrella. Bueno, dicho eso, vamos a decir que A, si A es una C estrella álgebra, decimos que es conmutativa si el producto es conmutativo. A por B es lo mismo que B por A. Y además decimos que A tiene unidad si existe un elemento neutro respecto a la multiplicación. Ok, nuestro primer ejemplo. Sea X un espacio compacto y Hausdorff. Si consideramos las funciones continuas en X, las funciones con dominio X y con dominio los complejos, que además son continuas, podemos dotarlas de las operaciones puntuales y la norma del supremo. Con esta estructura se cumple que las funciones continuas son una C estrella álgebra, que además es conmutativa y con unidad. Y es sorprendente que este es el único ejemplo, esencialmente. Esto está escrito aquí de forma más formal. El teorema se llama la dualidad de Yelfa y nos dice que si tienes una C estrella álgebra conmutativa y con unidad, entonces es esencialmente las funciones continuas en algún espacio X compacto y Hausdorff. Ahora, no he definido este símbolo, esta noción de isomorfismo. Entonces, es lo que voy a hacer enseguida. O sea, en A y B es estrellas álgebras, decimos que pi, una función de A, B, es una estrella homomorfismo. Si pi es lineal, abre productos y saca estrellas. Es decir, si respeta la estructura de estrella, la estructura algebraica de nuestras estrellas álgebras. Si además es un, si además este estrella homomorfismo es biyectivo, decimos que es una estrella isomorfismo y a esto me refiero con este símbolo. Los estrella homomorfismos son la noción correcta de homomorfismos en la categoría de C estrellas álgebras. Muy bien, consideramos H un espacio Healer. Y podemos definir B de H como los operadores. Es decir, las funciones de H en H que son lineales y acotadas. Y lo podemos dotar de la norma de operadores. También podemos definir una suma y un producto escalar. Está definido estas dos operaciones. Están definidas punto a punto. Y además, si consideramos el producto de operadores como la composición y consideramos la involución como el operador adjunto, se cumple que B de H es una C estrella álgebra. Entonces, la suma es la usual, el producto escalar es la usual. Lo interesante es, digamos, el producto porque es la composición y la involución, la operación estrella, es simplemente considerar el operador adjunto. Muy bien. Si la dimensión de H es mayor que 1, entonces B de H nunca va a ser conmutativa. Es una C estrella álgebra, no conmutativa. El caso igual a 1 es los complejos. Claramente, ese caso son... Se tiene que... La C estrella álgebra sí es conmutativa. Ok. Supongamos que H es separable. Definimos los operadores compactos como la cerradura de todos los operadores que tienen rango finito. Es decir, la dimensión de su imagen es de dimensión finita. Se cumple que esta C estrella álgebra no es conmutativa y no tiene unidad. Aquí estamos considerando las operaciones heredadas de B de H. Entonces, este es un ejemplo interesante porque no tenemos unidad. A diferencia de nuestro primer ejemplo, el cual claramente tiene unidad porque la composición es el producto, entonces la identidad resulta ser nuestro neutro multiplicativo. Un comentario aquí es que si H es de dimensión finita, se tiene que B de H son las matrices. Es decir, las matrices son un ejemplo de C estrella álgebra. Muy bien, sea A una estrella álgebra. Dado un espacio Hilbert y pi un estrella homomorfismo de A a los operadores en ese espacio Hilbert, en ese caso decimos que el par pi, h es una representación. Entonces, una representación es simplemente un estrella homomorfismo con codominio de los operadores en algún espacio Hilbert. Un teorema bastante notable es que toda esa estrella álgebra se puede encajar en algún B de H. Es decir, si tenemos A una c estrella álgebra, entonces existe una representación inyectiva pi, h de A. Esto nos da una cantidad gigante de herramientas en las cestrias álgebras. Tienes una cestrella álgebra, un objeto que definimos de forma abstracta a partir de las condiciones que vimos y gracias a este teorema puedes importar varias herramientas del análisis funcional y particularmente de los espacios de Hilbert. Muy bien, se puede definir una norma en las matrices con entradas en una cestrella álgebra y cumple con ser una cestrella álgebra. Aquí las operaciones son las operaciones usuales de matrices. Entonces, ese es otro ejemplo de cestrias álgebras. Muy bien, nuestro último ejemplo es la cestrella álgebra reducida de un grupo. Si consideramos g en grupo discreto podemos considerar el espacio de Hilbert L2. Aquí escribo su definición, son las funciones L2 sumables y el producto interior entre dos funciones L2 sumables se define como sumar f de t por el conjugado de g de t. Sumamos, aquí hay un error, la suma debería ser sobre f debería estar evaluada en g, quiero decir, la suma es sobre t en g. Muy bien, tenemos la base ortonormal usual, es decir, delta de g es la función de g del grupo en los complejos que es 1 en el elemento g y 0 en todos los demás elementos. Si consideramos el conjunto de las deltas de g, eso es una base ortonormal para el espacio L2 de g y además podemos considerar una función interesante. Definimos lambda con dominio g y con dominio en los operadores en L2 de g y lo vamos a definir en la base ortonormal. Si consideramos g un elemento de nuestro grupo, lambda de g en el básico delta h es evaluar, es simplemente multiplicar, quiero decir. Entonces, definimos esta lambda de la forma más natural posible y resulta que esta lambda es un homomorfismo de grupos, pero bueno, lo que vamos a utilizar ahorita es que este no, de hecho no lo vamos a utilizar, pero sí. Bueno, definición, definimos la c estrella álgebra reducida de g denotada de esta forma como la cerradura del espacio vectorial generado por las lambdas de g. Es decir, consideras la imagen de g bajo lambda, haces todas las combinaciones lineales y cierras. Resulta que esto es una c estrella álgebra y nos da una cantidad inmensa de ejemplos. Cada grupo determina una c estrella álgebra. A veces puede suceder que dos grupos distintos determinan una misma c estrella álgebra, pero hay tantos grupos que terminas con muchísimas c estrellas álgebra, no isomorfas. Muy bien, aquí pongo la propiedad del producto tensorial de espacios vectoriales. Si X y Y son espacios vectoriales, podemos considerar su producto tensorial que vamos a denotar así, este círculo puntito. Esta anotación no es estándar, pero durante esta plática esto va a denotar el producto tensorial de espacios vectoriales. Y si alguien quiere ver la propiedad que cumple este espacio, aquí la dejo. Esencialmente es un nuevo espacio vectorial que depende de X y de Y, dotado de un mapeo bilineal, el cual va del producto cartesiano al producto tensorial. Y la propiedad que importa es esta aquí escrita, conviertes mapeos bilineales con dominio el producto cartesiano en mapeos lineales con dominio el producto tensorial. Bien, una forma de entenderlo un poco es a partir de las bases. a los elementos que son la imagen de este mapeo bilineal les llamamos tensores elementales y lo vamos a denotar como X tensor Y. Uno podría pensar cuando ve por primera vez el producto tensorial que todo elemento aquí es de la forma X tensor Y. Sin embargo, ese no es el caso en general, pero lo que sí pasa es que todo el producto tensorial se puede ver como combinaciones de estos tensores elementales. Es esto lo que está escrito. Y aquí pongo un teorema que ayuda a entender el producto tensorial a partir de bases. Muy bien, para fijar ideas pongo estos dos ejemplos. El producto tensorial de C a la N y C a la M es C a la N por M. Este isomorfismo se puede ver a partir de este teorema. Esencialmente multiplicas todo con todo, ¿no? Multiplicas, quiero decir agarras tensorizas X y con Y para toda Y y para toda J ya que tienes dos bases. Entonces, es una forma de ver este isomorfismo. Tenemos este isomorfismo en el caso de las matrices y algo interesante que vamos a usar es que hay una forma de completar el producto tensorial de espacios de Hilbert de tal forma que terminas con un espacio de Hilbert. Entonces, es lo que está aquí escrito. Si consideramos H1 y H2 espacios de Hilbert, podemos definir un producto interno en su producto tensorial de la forma natural, ¿no? En tensores elementales, el producto interno de estos dos tensores elementales es hacer el producto en H y multiplicarlo por el producto en... Quiero decir, hacer el producto en H1 y multiplicarlo por el producto en H2, ¿no? hay que tener cuidado y por eso es que lo anuncio como un teorema hay que ser cuidadoso porque los tensores los tensores elementales uno podría pensarlos como parejas como parejas H, K sin embargo eso no es del todo correcto porque los tensores elementales y en general una suma de tensores elementales puede tener varias representaciones, ¿no? entonces hay que tener cuidado y por eso es que esto es un teorema a la completación del producto tensorial H1 con H2 respecto a este producto interior lo derrotaremos ahora sí con este símbolo, ¿no? Este el círculo con la cruz en medio y bueno la completación claramente evoluce en un espacio de Hilbert Muy bien este teorema nos dice que si tienes H un operador en H quiero decir si tienes X un operador en H1 y Y un operador en H2 entonces puedes considerar su producto tensorial que va a ser un operador en el producto tensorial de estos espacios Hilbert y en tensores elementales está definido de la única forma, ¿no? este de la forma más intuitiva quiero decir Muy bien sean A y B estrellas álgebras en el producto tensorial A tensor B podemos definir un producto y una evolución de la siguiente forma en tensores elementales es así digamos entrada a entrada y lo mismo para la involución la involución de un producto de un tensor elemental es bajar y hacer la involución en las respectivas estrellas álgebras bajo estas definiciones A tensor B cumple con ser una estrella álgebra y es natural preguntarse qué hay que hacer para terminar ahora con una estrella álgebra pues iniciamos con dos estrellas álgebras y en primera para tener una estrella álgebra necesitas una norma con lo cual intento motivar la siguiente definición decimos que norma alfa es una estrella norma en el producto tensorial de A y B si para cualquiera A y B se cumple esto que es lo mismo simplemente no estamos pidiendo que sea completo estamos pidiendo que el producto de A con B sea menor o igual en norma que la norma de A por la norma de B estamos pidiendo que la estrella sea una isometría y que esta es la identidad C estrella muy bien cuando tengamos una C estrella norma en el producto tensorial de A y B denotaremos por A tensor subíndice alfa B a la completación de A B respecto a esta norma por estas condiciones se tiene que la completación vuelva a ser una C estrella álgebra entonces esta definición esencialmente te dice cuáles son las normas tales que cuando completas respecto a esa norma vuelves a tener una C estrella álgebra ahora dada esta definición una pregunta obligatoria es ¿existen C estrella normas? antes de eso aquí dejo una proposición interesante si tienes una estrella álgebra A y N en un número natural entonces las matrices con entradas en A y este producto tensorial son estrellas isomorfas lo dejo aquí por si alguien quiere saber cuál es el estrella isomorfismo es bastante intuitivo si A es una C estrella álgebra por la proposición que mencioné al inicio sabemos que las matrices con entradas en A son una C estrella álgebra y en consecuencia como este producto tensorial es estrella isomorfa este otro se tiene que este producto tensorial tiene una única C estrella norma esto es algo sutil pero quiero decir en el caso de cuando tensorizamos con las matrices como esto ya es una C estrella álgebra ya tienes una C estrella norma sin embargo este no siempre es el caso para A y B arbitrarias y a eso me refiero que no siempre hay una única C estrella norma este último renglor es bastante sutil si alguien no lo entendió no importa ahora sí vamos respondamos a esta pregunta de si existen C estrella normas vamos a definir dos C estrella normas sean A y B C estrella álgebra definimos la norma máxima para cada X elemento del producto tensorial definimos la norma máxima como el supremo de la norma de pi de X donde pi es una representación del producto tensorial es decir es un estrella homomorfismo con dominio el producto tensorial de A y B y con dominio los operadores en algún espacio de Hilbert entonces evaluas en cada una de las representaciones y tomas el supremo de la norma de estas evaluaciones una pregunta natural es este supremo si quieres finito antes de llamarle norma habría que ver que es un número real es el caso y eso no es tan difícil de demostrar entonces así se define la norma máxima ahora si tenemos pi y sigma representaciones inyectivas de A y B definimos la norma mínima respecto a pi y sigma de tal forma que si consideramos X un elemento del producto tensorial vamos a denotar a X como esta suma de tensores elementales entonces la norma mínima en X es considerar la norma de este operador cuando escribo aquí este producto tensorial me refiero al producto tensorial de operadores porque pi de A y es un operador pues pi es una representación sigma de B y es un operador y podemos considerar su producto tensorial entonces es la norma mínima un hecho bastante interesante es que la norma mínima no depende de pi y de sigma si te agarras pi prima y sigma prima otras representaciones inyectivas y vuelves a definir esto resultan ser iguales eso es bastante excepcional e interesante entonces tienes estas dos cestillas normas y hace dos diapositivas vi la definición de que es una cestilla norma un teorema algo difícil de demostrar de Takesaki nos dice que cualquier cestilla norma que se te ocurra norma alfa va a ser va a estar en medio de estas dos en medio de la norma máxima y en medio de la norma mínima este teorema un poco justifica la razón el nombre ¿no? ¿por qué le estamos llamando máxima a esta y por qué le estamos llamando mínima? es en este sentido ¿no? entonces podrías definir muchas cestillas normas y en general existen una cantidad infinita de cestillas normas sin embargo siempre te vas a quedar en medio de estas dos cualquiera que me des va a estar en medio de dos va a ser mayor o igual que la mínima y menor o igual que la máxima ahora sí la definición de nuclearidad decimos que una cestilla de álgebra a es nuclear si para cualquier cestilla de álgebra b se tiene que existir una única cestilla norma en su producto tensorial utilizando el teorema de Takesaki esto es equivalente a decir que es nuclear si la norma mínima y la norma máxima son igual para cualquier cestilla álgebra b muy bien ejemplos son las matrices si consideras un espacio compacto y Hausdorff las funciones continuas en él son nucleares y cuando decía que el producto topológico el producto cartesiano de dos espacios topológicos se generalizaba con el producto tensorial me refería a esto como son nucleares aquí ya no voy a poner ningún subíndice aquí es cualquier aquí es la completación del producto tensorial bajo cualquier cestilla norma porque aquí dije que siempre es nuclear CDX entonces para X y Y compactos y Hausdorff se tiene este isomorfismo el producto tensorial se convierte en el producto cartesiano y viceversa entonces en este sentido el producto tensorial es que generaliza el producto cartesiano y nuestro tercer ejemplo son los operadores compactos naturalmente ¿cuál es un no ejemplo? antes de contestar esto voy a definir qué es la CPAP dadas A y B si estrellas álgebras decimos que phi es una función positiva si para todo X phi de X estrella X es igual a Y estrella Y para algún Y en B hay una razón por la cual estas funciones se llaman positivas lamentablemente no me da tiempo de decir por qué muy bien decimos que phi de A a B con A y B estrellas álgebras es completamente positivo si esta función phi N es positiva para cada N donde esta función phi N se define con dominio las matrices en A y con dominio las matrices en B y si tú me das una matriz con entradas A y J entonces phi N en A y J es simplemente evaluar entrada a la matriz entonces cuando phi sea positivo para cada N cada que inflamos con las matrices decimos que phi es completamente positivo a modo de abreviación escribiremos en este caso que phi es CP y si además la norma de phi es menor o igual que 1 decimos que phi es CPC completamente positivo y contractivo ok sea A una cestre álgebra decimos que tiene la propiedad de la aproximación completamente positiva la cual abreviamos como CPAP si existen dos redes de mapeos con dominio la primera red con dominio A y con dominio las matrices y la segunda red con dominio las matrices y con dominio B tales que estas redes son de mapeos son redes de mapeos CPC que convergen puntualmente a la identidad que su composición converge puntualmente a la identidad esquemáticamente el siguiente diagrama puede ayudar se tiene que el siguiente diagrama conmuta al infinito es decir se tiene esta convergencia cada vez te acercas más si empiezas aquí y te vas y consideras la identidad o te vas por esta composición esta composición cada vez se acerca más entonces esta definición puede parecer algo extraña sin embargo se tiene el siguiente teorema increíble el cual es el Choi Efros Kirchberg que fue demostrado independientemente por Choi y Efros y además independientemente lo demostró Kirchberg sea A una c estrella álgebra son equivalentes que A sea nuclear y que A satisfaga la CPAP la CPC CPAP CPAP perdonen entonces un comentario voy a regresarle a la CPAP porque estoy de acuerdo que me fui algo rápido cuando definimos que una c estrella álgebra fuera nuclear decíamos A es nuclear si para cualquier otra c estrella álgebra B existe una única c estrella norma en su producto mensual entonces esta definición depende de cualquier otro objeto en tu categoría tienes que agarrar cualquier otra c estrella álgebra y compararla y después agarrar cualquier c estrella norma y ver que es única entonces en ese sentido la propiedad de nuclearidad puede parecer difícil de probar y lo es pero con esta propiedad veamos que aquí nada más depende de A si tú me das estas redes de mapeos que convergen puntualmente cuando consideras su composición y que son completamente positivos y contractivos entonces por el teorema de Choje se tiene que A es nuclear entonces la nuclearidad es una propiedad extrínseca tienes que considerar cualquier otra c estrella álgebra en tu categoría y esto es esencialmente una convergencia para todo Epsilon y bueno es por eso que esta propiedad es bastante notable y en la práctica esta es la definición de nuclearidad que se usa muy bien ahora sí me gustaría mencionar que una de estas direcciones es más difícil que la otra y es bastante más difícil se necesita la teoría de álgebras de Neumann muy bien entonces aquí voy a poner el recordatorio de la c estrella álgebra reducida de un grupo empezamos con un grupo consideramos L2 de G el espacio de Hilbert y consideramos lambda en G un operador en VDH que se define en la base en la base canónica de la forma natural que es multiplicar la c estrella álgebra reducida de G es considerar el espacio vectorial generado y cerrar entonces se tiene el siguiente teorema muy muy lindo si G es un grupo entonces G es amenable si solo si su c estrella álgebra reducida es nuclear entonces esto nos da una cantidad infinita de ejemplos de c estrellas álgebras no nucleares ¿no? en particular si consideramos el grupo libre en N generadores esa c estrella álgebra no va a ser nuclear puede ser el grupo libre no es amenable bueno dije que nos da una cantidad infinita aquí habría que ver que si consideras N distinto de M sus c estrellas álgebras asociadas la c estrella álgebra asociada al grupo libre en N generadores y la c estrella álgebra del grupo libre de M generadores hay que ver que esas son distintas ¿no? pero si lo son termino mi mi plática con la siguiente pregunta abierta consideramos el álgebra de Kalking que es empezar con un espacio H un espacio Hilbert separable considerar B de H y hacer el cociente con los operadores compactos aquí no definí el cociente pero es el cociente de espacios de Banner y hay una forma natural de definir una estructura de c estrella álgebra en ese cociente esta álgebra de Kalking vuelve a ser una c estrella álgebra y se tiene la siguiente pregunta abierta para toda c estrella álgebra A se cumple que A es nuclear si solo si este se tiene esto aquí este no lo dije pero cuando estamos considerando la norma mínima no ponemos el subíndice en la completación esto quiere decir que estoy completando el producto tensorial alfabrádico con la norma mínima de A y y y Q aquí si está el subíndice es es usual no ponerlo de este lado entonces sería increíble que esta pregunta tuviera respuesta afirmativa porque nos diría que hay una c estrella álgebra a saber del álgebra de Kalking que nos puede decir si una c estrella álgebra es nuclear o no dejo esta pregunta abierta por ahí y aquí un poco de bibliografía muchas gracias por su atención gracias 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 gracias